Muy bien Mucha gente me estuvo mandando Este video Por facebook, por Mis pinches redes sociales Pero yo dije Que tiene este video Al ver el usuario que es Facundo Fresco Dije este, porque quieren que vea un video Si yo ya he dicho Que este animal es un pendejo Pero bueno Aprovechando que ahorita el pinche slider Tiene un chingo de miedo Y no quiere responder a mis pendejadas Este wey Es de los que Apoya al slider Y recuerdo haber visto un video Donde este wey decía Que yo no valgo verga, que soy un pendejo Pues Nomás por sus pinches huevotes Mucha gente también me va a decir Pero tú también estás diciendo pendejo Pues yo ya he demostrado por qué Yo lo dejé en ridículo Y creo que el hangout está en el canal De Falgamin Donde yo dije Tu pinche video A Wario Man Es una mierda Por tal y tal y tal razón Yo si demuestro Por qué la gente Es pendeja No como estos idiotas Wey Que nada más Vienen a decir Sus Sus pendejadas Nada más para creerse No sé wey Le quieren jugar al Vergazo Yo que sé wey Vamos a ver el video Le voy a poner play Como siempre Típica video respuesta Y pausa Cuando tengan que responder algo Saben Últimamente he estado viendo Muchos canales de aventuras Lo que enterás Pero como saben Este tipo de contenidos Han estado mostrando Algunos tropiezos Ya sea pésimo guión Malos personajes O en pocas palabras Edición mediocre A ver a ver a ver ¿Cuántos? 16 segundos cabrón Muy bien 16 segundos Y empezamos con Estoy viendo Aventuras Loquenderas Y Ha decaído Porque tiene Diálogo mediocre Porque tiene Personajes mediocres Porque tiene Wey Las aventuras loquenderas Desde siempre Han sido una mierda Wey Todas tratan de lo mismo Tienen pinches Chistes Estos pendejos Tienen personajes Genéricos De anime Metidos a yo El idiota Como asistentes Wey Yo en toda mi vida Wey Jamás He visto Un pinche video De una aventura Loquendera Que sea bueno Wey Todos son una mierda A ver Esto ha hecho Que en la comunidad Se haya aumentado En cantidad de usuarios Mediocres De este tipo de contenido Ya lo dije Wey Todos son mediocres Todos han sido mediocres Y todos Van a ser mediocres Pero hay que ser honesto Ninguna comunidad Se salva de los errores Para ver el lado bueno Por ejemplo Hay usuarios Que saben Utilizar muy bien Este programa Y sobre todo Este tipo de videos Cuando Veo un video Hecho en Sony Vegas Veo la misma Pendejada Wey Ve fondo Moviéndose Pinches personajes Mal recortados Y no me había dado cuenta Pero que idiota Estoy describiendo tu video Más o menos así Eso es Saber usar el Sony Vegas Wey El pinche Sony Vegas Tiene Putas opciones Wey De poder quitar fondo Cuadro por cuadro Pero cabrón Tú me estás diciendo Que por saber mover Una pinche imagen Ya es Saber usar el Sony Vegas Cabrón El pinche Sony Vegas Puedes usar Puedes hacer un chingo De cosas con esa mierda Wey Editar El sonido Editar videos Pero editar videos Wey No poner tus pinches Estas imágenes Y ponerle pinches Tradición Transiciones Del pinche New Blue Wey Sin embargo Hay algo que ha estado Persiguiendo al locuendo Y me refiero a los clones De sombra Ya saben Los que usan El mismo avatar Y forzando humor De la manera más patética Que se podría uno a esperar Oh no mames Este idiota Es de los pendejos Que cree que por usar El mismo pinche avatar Es copia de un wey Yo te voy a decir una cosa Wey Las pinches aventuras Loquenderas En conclusión Son pinches Walfas Wey Pinches Walfas En la misma En el mismo puto escenario Por decirlo así Wey Están en loquendo Si te dicen Que es una ciudad Pero es Imagínate wey No se Es el mismo pinche Walfa Pero vestido diferente Y peinado diferente Pero en si Es la misma puta base Wey En donde En el mismo Pinche escenario Cabrón Este Las pinches aventuras Loquenderas Todos son plagio Todos se plagian De todos wey No me voy a hacer decir Que por saber Peinar a tu Y vestir a tu pinche Walfa Ya quiere decir Que es original No Es la misma puta cagada Wey Y está en el mismo Pinche lugar Esta comunidad Para iluminaros Un poco Os voy a presentar A la peor clon Que me acabo de encontrar Aunque se le Peor clon wey Puede llamarse Me clon en parte Tu clon wey Que es tan fome y floja Que ni siquiera Le pone ganas En sus avisos A ver wey Este cabrón Quiere decirnos A todos nosotros Que si vas a hacer Un video Aviso Tienes que ponerle Tus pinches Efectos epilépticos Tienes que ponerle A todas Estas putas imágenes Transiciones De new blue Tienes que poner Tu pinche música Toda idiota wey Tienes que poner Tus pinches Efectos De video wey No se wey Para que Para que se vea mejor wey En un pinche video de aviso wey Video de aviso Por ejemplo Si el pendejo Quiere decir Hola Les aviso Que me acaba de crecer Un pinche grano Este animal Quiere que ponga No se wey Los pinches renders Moviéndose De un lado a otro En la pantalla wey Voy a haceros El favor de ver Este mediocre video El cual está lleno De victimismo Muy mala edición A ver Vamos a ver el video wey Que dice que es malo Esto es edición wey Esto es buena edición Parece animal No jodas Y lo peor Es que él Ni siquiera lo editó Wey Ese pinche efecto Ya te lo da El Sony Vegas Por default No chingues Empecemos Oh wey Hay muchas formas De declararse homosexual Y esta Es una de ellas Nomás imagínense wey No se cuanto lleva Esta puta grabación De acá checo Lleva Ocho minutos Y el pinche video Apenas lleva Un minuto y medio No me quiero ni imaginar Cuanto va a durar Esta mierda wey Nos saltamos la intro Porque es fome Como ella Nos saltamos la intro Que injusto Que hagas un video Así Que en la cual No salgo Que tiene de malo Catherine Si yo soy La dueña del canal Y aparte Soy la más adorada Por todos A poco no Por milésima vez Te diré Que te odio Bueno si Este video es una mierda Wey También te quiero Oh dios Que buen chiste Disculpen eso Pero con el debido respeto Niña Que carajos Está pasando En ese relleno Quitando el hecho De que no tengas La decencia De ponerle fondo Me parece A ver A ver A ver Este animal Se está quejando Porque ese pinche video No tiene fondo Por un fondo Wey No se Que quieres que le ponga Wey A eso que tienes Tú wey Una casa de anime Wey Que quieres Que le ponga Por un pinche fondo Wey Y todavía pregunta Que pasa con ese relleno Todos los rellenos Siempre van a ser malos Ningún relleno Gualfero Gloquendero Lo que sea Wey Va a dar risa Wey Todos los rellenos Van a ser malos Estas las clases De tu servidor Favorito De los niños Y no tan niños Si wey Yo también quisiera Tomar clases De como Sacar renders En HD Como este Hoy presentamos Las clases De edición De Facundo En la colaboración De Darkrix Nitrosedianar.com Wey No puede ser Wey Y tú me vas a enseñar A editar A ver Enséñanos Cómo quitar El pinche Marco Marca de agua De esta cosa Wey No No queda muy chingón Editando Y quién sabe qué Tú Pues he dormido De puta madre Gracias por la pregunta Darkrix Corten Corten Muy bien hecho Facundo Y Darkrix Tal idiota Se autofelicita Ya pueden retirarse Bueno Ustedes entienden A lo que me refiero Como pudieron ver Esta usuaria No pudo O mejor dicho No quiso Encuadrar bien Esta escena Dejándonos a nosotros Los espectadores Muy confundidos Y solo vamos Uy si Mira nomás Qué bien Recortas Qué bien editas No Y si viste Wey Cómo te quedó Mira Te quedó bien Sincronizada La parte donde Mueve la imagen Y donde mueves Tu personaje Mira nada más Están tan bien Sincronizadas Mira 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 Nosotros los espectadores Que tu pinche render Se tarda más en subir Que la imagen Muy confundidos Y solo vamos Por el relleno Me cago en la progenitora De la progenitora De la progenitora De Satanás Ya Cámbiale Ahí voy Esperen que abro Otro Efecto Que te lo da El Sony Vegas Bien Pasé para aquí Mi jefe Le está esperando En el salón Le avisaré A mi maestro De tu llegada Y ahora me aburrió Tu pinche vida A ver Naosami Kirishima Y su falta de personalidad Se supone que vas a hablar De la tipa A ver O que puedes decirme En tu descripción Es la primera vez Que hablo de los famosos Clones de sombra Famoso Y tiene 500 suscriptores A ver Vas a hablar de la tipa O vas a darnos un pinche tutorial De como hacer De como hacer mas mierdas Nuestros videos No vine para hablar de mi Vine a colaborar en tu video Para ayudar A este video Aportando datos de Nozomi Que yo no tenia idea alguna Que buenos renders Bien recortados Y es Coisi Olí a todos Gracias Facundin Por invitarme a este video Bueno señorita Coisi Le importaria si comenzamos De una vez Tu pinche video Ya me esta aburriendo La neta Pero repito No me presiones Y ya se que mi video También los esta aburriendo Ustedes Pero por favor Osea que puedo hacer yo Al estar reaccionando A un video aburrido O devorare tu alma Jijiji Mamame ya Cambialía Cambialía Ya decía yo Que me sonaba Esta canción De alguna parte Por eso no lo puse antes Para esperar A que lo dijeras tú Además Podrías A ver A ver Si ese inicio Es una base sacada Lo digo porque La vi en fe Casi unos días A ver A ver Original Plagio Plagio De los chinos A ver Plagio De los chinos Se están quejando De que plajean De que la tipa Plajea Por un Una cosa de moda Que se puso Que todo el mundo Empezó a hacer Y fíjate Ahorita que estoy checando Déjale bajo el volumen He visto He visto He visto Este El video este Que están poniendo En similitud Hecho peor Wey Hecho peor Y Que pedo Wey A ver No te entiendo No te entiendo Ese video Solamente Descargas Las letritas Y los corazoncitos Hay un video Que te lo da Y nomas pones Tus imágenes Moviéndoselo Idiota Además La invitada O el invitado Lo que sea El pinche Futanario Lo que sea De este Wey Dice que su video Fue a lo loco Dice que su video Está mal hecho Pero checate bien Cómo es su video Solo está moviendo Las imágenes Está moviendo Las imágenes Moviendo Las imágenes Eso lo hizo Ella Porque El Sony Vegas Tú pones un punto Y tú empiezas a mover Con el pinche cursor A donde quieres La imagen Por lo menos Eso lo hizo ella Tú qué estás haciendo Estás poniendo Como lo dije Transiciones Del New Blue Estos idiotas Creen Que por usar Transiciones Del New Blue Ya saben editar Cámbiale Cámbiale Ya me está muriendo A ver Otra cosa Que me estoy notando Este tipo Cree que por Hacer Piu Piu A su personaje Cada vez que va a hablar Es edición Es neta No más puede ser Piu 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 Cuando se mueve Su personaje Y va a hablar ¿Tú crees Que eso es edición? No que me ibas a dar Unas clases de edición Con el Maestro Quién sabe qué Dios Yo solo me estoy viendo Que Estoy Viendo A quién No le debo copiar La edición Solo estás Haciendo que piense La gente Y eso Imagínate Imagínate Que la gente Empiece a buscar Videos Para copiar La edición Encuentran Los tuyos Y va a decir Bueno Por lo menos Ya sea ¿A quién No le debo copiar La edición? Tengo una pregunta Para ti Ya que tú eres La conocedora De este tema Señorita Coisi Mi pregunta Es ¿Esto lo hará Por fama O porque realmente Sentiría algo Por el tal Failito? Creo que es más Por fama Digo Si vemos Con quienes Se suele juntar Y entablar Tales amistades Bueno Si ustedes Están diciendo Que por hacer X videos Quieren fama O por juntarse Con X persona Porque quieren fama Pues déjame preguntarte A ti ¿Por qué hiciste El video de Wario Man? Y no me vas a decir Es que quería que Reflexionara Claro que no Tu video es una porquería Tú lo insultas Al Wario Man Tú insultas Al Wario Man En todo tu asqueroso Video Yo hago mis cosas No porque quiera fama Si yo quisiera fama Me pusiera a criticar Al Al perezoso Me pusiera a criticar A los tipos De moda De entorno Pero entra a mi canal ¿A quién critico? A la magiosa Al damario Al slider Tipos sin relevancia Pero si yo quisiera fama Yo me pusiera a criticar A la gente de moda De entorno Así como Tú lo hiciste Tú criticaste a Wario Cuando se puso de moda A hacerlo O sea No entiendo Qué clase de Qué clase de cosas Me estás diciendo Aquí Y qué hace Para ponerlos En la barra De recomendados Podemos fijarnos Que es gente Que tiene más De mil Subscriptores Cuando realmente Su contenido Es mediocre Tirando a basura Al menos Así como tú Así como tú Mil suscriptores Contenido Mediocre Tirando a basura Igualito Que tú Hasta la tipa Esa o tipo Que invitaste Te está diciendo Lo mismo Está escribiéndote Yo me imagino Que no te has ganado Tus mil suscriptores Vamos a abrir Tu canal Y si Vemos que el video Más popular Es criticando A otra persona Déjame decirte Que tú no tienes Ningún derecho De decir Tal cosa Crítica Super Wario Man Debe ser considerado Como hobby Ya que no todos Podemos llegar A lo más alto Ya que como dije Necesitas mucha paciencia Y dedicación Ya verán Que cuando menos Se den cuenta Habrán llegado A una buena cantidad De seguidores De lo contrario No ganarás Suscriptores De manera limpia Sino que los ganaste Por meter al canal Conocido de turno O por hacer Discúlpeme Discúlpeme señorita Critiqué a Wario Man Ja ja ¿Qué le podrías decir? Aproveché este momento Si es posible Que tengan Su propia personalidad No se copien de otros Digo ni en avatares Ni en personalidad Y tu facundín Yo les diría Que tomen esto Con calma Que se tomen El tiempo Que necesiten Para editar videos Así Por favor Viendo así tu video Esta que esta cosa Yo la puedo hacer En menos de una hora Tu video No tiene nada Nada de dificultad De edición Siempre está repitiendo Lo mismo del piu Estás Este Ay que idiota Ya regresé El pinche video Bueno Estás haciéndole Piup Piup Al avatar Estás Este Moviendo las imágenes De fondo Estás usando Efectos del New Blue ¿Cuánto ¿Cuánto te puedes Tardar En hacer un video Así Nada Si la misma Afirmó Anteriormente Que tenían La misma avatar Noto muchas Contradicciones En esta tipa Más bien Más bien Atario Con una Playstation 2 XD Pero en fin Eso lo decidirán Tus suscriptores Con lo que piensan Sobre este tema Temosito Y pegajosito Bueno Ok Me voy a suscribir Bueno Ahora Como yo soy un suscriptor Opino Que tu video es una mierda Wey Que tu también te contradices En muchas pendejadas De las que dices Y yo opino Que la tipa Te hizo arder Wey Yo opino Que la tipa Te hizo enojar Y yo le doy créditos A la tipa Porque hizo que un pendejo Como tu Se saliera De sus casillas Para dedicarle un video ¿Por qué? Por cosas estúpidas Como por no poner Un fondo en un video Como por no saber Usar efectos Del Neo Blue Como por no saber Recortar así de bien Como tu Listo Esa es mi opinión Como suscriptor Ahora me puedo Desuscribir Anular suscripción Gente La moraleja De este video es Nunca copien En la forma de ser De los demás No solo En los avatares Sino en los asistentes O chistes Eso os quita En los chistes Discúlpeme Tú dijiste hace rato En tu video Copia de los chinos Y ese chiste Lo puso No, no, no digo Que lo haya Que lo haya inventado El trolencio Pero él lo puso De moda Para puntos En originalidad Y forma de hacer videos Hasta en estilo propio No lo Perdóneme señor Que si Piu Piu En sus videos Mucha gente Hace eso Mucha gente Usa efectos Del Neoblue Como tú Mucha gente Pone efectos Del Cuando hace Una transición En pocas palabras Se fumó No jodas Pero que Ya empezó Con sus tonterías A ver Preferido Las likes El alimento Salado De los dioses Jaja Esperen Si las deje aquí Como esposa No Ya empezó Con su horrible A ver Con su horrible Relleno Con su horrible Relleno Con fondo Moviéndose Como si Hiciera Mucha diferencia El fondo En los rellenos Yo lo veo igual Que la tipa Dice ¿Cuál es el punto De este relleno? Fácil Cómo hacer un buen Relleno gracioso Con buena edición Y sentido Cosa que debería Saber Desde este año Pero no se sabe No Pero no sabe Este clon Perdónenme Por no saber Leer A ver Este tipo dice Que su relleno Es mucho mejor A ver Pero bueno Ya acabando Ya de ver Este video Yo la verdad Ahora entiendo Por qué este animal Apoya el slider Porque está igual De idiota Que el slider Está igual De pendejo Está igual De animal Y ahora sé Por qué la gente Quería mirar este video Ya sé Porque es una porquería Porque es una estupidez Porque es una Mamada Pero bueno Ya les di el gusto Como ven Aquí yo comenté Que obligué a Viteos A borrar el video Porque La verdad El video De Viteos Era una porquería Pues yo puedo decir Que este video Es una porquería Una tontería Grande Este tipo Se está quejando Que porque dice Que lo copian Y está viendo La disc que copia Y la copia Dice que es mierda O sea O sea Tú te estás comparando Con una mierda Pues Si tú quieres Compararte Con una porquería Como lo es La tipa esta La que criticaron Pues Ahora te entiendo Sí Es comprensible Que te compares Con una mierda Pero bueno Pero ya Vamos a acabar Este video Ya está Tornando Demasiado largo Ahí Insultenlo Yo que sé Pero No sé Tienenle mierda Este animal No merece ser apoyado Y bueno amiguitos Del Youtube Este video Ha finalizado Espero y hayan aprendido Lecciones de como Saber editar Como un profesional Así como Este pendejito Si les gustó Este video Dejen su memperra Y su glorioso Pacman Y suscríbanse Para más lecciones De como editar Como un profesional Con renders Bien recortados Y fondos Que hacen una gran diferencia En los videos Ja 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 Pero bueno Mejor cuídense Del Facundo Y sus mierderas Ediciones jejeje